Euskal Herria Bildu está de acuerdo y va a estar en la manifestación de hoy porque estamos de acuerdo con el eslogan que plantean los agentes educativos que es construyamos nuestro sistema educativo propio y no a la 11. No a la 11 porque es una grave agresión y porque es una imposición que lo único que pretende es la españolización de Euskal Herria. Por lo tanto entendemos que hay que dar una respuesta conjunta y lo más amplia posible. Porque esta ley no responde de ninguna manera ni a la realidad ni a las necesidades que tiene el sistema educativo vasco. Por lo tanto lo que pedimos es que no se aplique esta ley aquí y hacerle planto a esta ley. Porque lo que sí hemos aprendido es que con Madrid no se puede hacer ningún camino. El camino lo tenemos que hacer desde aquí, con todos los agentes educativos y también entre los agentes políticos. Por lo tanto desde Euskal Herria Bildu reivindicamos nuestro sistema educativo propio. Un sistema que parta desde aquí, desde Euskal Herria y para los ciudadanos y ciudadanas de este país.